El evento Classic Dog Show en Tijuana reunió 800 perros internacionales de diferentes razas, tamaños y colores, quienes acompañados de sus dueños de diferentes países se presentaron en las instalaciones del Club Hípico de Tijuana. El evento organizado por el Club Canófilo Caliente es avalado por las federaciones canófilas mexicana e internacional y cuenta con la participación de perros procedentes de Texas, Oregon, Nuevo México y California. Los perros de 90 razas realizaron diferentes actividades ante los jueces. El desempeño de las mascotas fue calificado por un panel conformado por cuatro colegiados con licencia internacional, integrado por personalidades de Chile, Uruguay, El Salvador y México. Los ganadores, además de trofeos, recibieron la satisfacción de lograr objetivos, porque tienen que ser criadores con conciencia, preocuparse por sus animales y hacerlos más modernos, sin perder sus características. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.